...móvil porque vecinos del Alto desbloquearon el puente que da acceso a la zona Mercedario. Esta jornada el transporte público y privado se movilizó con total normalidad. Tenemos los detalles con Víctor Flores. Adelante. Gracias, buenas tardes a todo el país. En este momento nos encontramos en la zona Mercedario de la ciudad del Alto. El equipo de UNITER se ha desplazado desde este punto para mostrarles cuál es la situación en esta zona y en este distrito de los 14 que cuenta el municipio Alteño. Ustedes pueden ver en pantallas el puente de la zona Mercedario. ¿Por qué hemos trasladado este lugar? Porque la jornada de ayer se vio a través de las redes sociales que vecinos del lugar se habían concentrado en este punto y habían realizado el desbloqueo pertinente del lugar para así dar pie a que exista la circulación del transporte público y privado. También teniendo en cuenta que esta vía es troncal para que los vehículos o familiares y funerarias se dirijan al cementerio Mercedario. Ya que teniendo en cuenta en la urbeteña los casos y los índices de contagios han aumentado hace ya varios días y también el número de fallecidos ha incrementado. El cementerio Mercedario sería uno de los cementerios habilitados para enterrar a personas, en este caso personas sospechosas con COVID-19. Este es el panorama que se vive a esta hora de la tarde en la zona Mercedario y también la misma situación se repite en otras zonas que los vecinos del lugar hacen el desbloqueo pertinente de los lugares para evitar la aglomeración de personas y cortar la circulación de vehículos de transporte público y privado. Se está tratando de realizar este trabajo para que exista esta circulación fluida de vehículos que se transportan y se dirigen a diferentes distritos de la urbe alteña.